Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el nuevo Mercedes AMG GT Black Series se presenta como el nuevo auto de seguridad de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Mercedes AMG GT más salvaje va a compartir protagonismo con los nuevos coches de la Fórmula 1 de esta temporada 2022 mientras que el AMG GT 63 S, el cual es este, es un sedán de cuatro puertas, va a actuar como automédico y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca Mercedes AMG lleva poniendo sus modelos a los servicios de la Fórmula 1 como Safety Car y Medical Car desde hace ya varias décadas y si bien desde el último año se sumó a las fiestas Tom Martin poniendo en algunas competencias su Vantage F1 Edition y su SUV deportivo de VX y por supuesto que en este 2022 la saga sigue, aunque lo hace con nuevas caras ya que la marca domiciliada a Falterbach subió la apuesta cambiando el AMG GT R del año anterior por la salvaje y desinfinitiva versión del coche coupé de la marca alemana de la estrella, el Mercedes Benz AMG GT Black Series que será el nuevo Safety Car en esta temporada 2022 de la Fórmula 1 que este próximo 20 de marzo comenzará en Bahrein bueno, se habla aquí de un coche AMG GT con esteroides que llama la atención por sus generosas entradas y salidas de aire su enorme splitter frontal y sobre todo su enorme alerón posterior o spoiler como quieran decirle que llevará incorporada las luces de Safety Car como dejan ver las imágenes de la marca automotriz de la estrella bajo su capó se encuentra su motor M118 LC2 tipo V8 de 4 litros biturbo que tiene como potencia 330 cv y tiene como par 800 nm capaz de llevarlo a una velocidad hasta tener como velocidad máxima a 325 km por hora y esto va a permitir al mismísimo Verma & Lander mantener el ritmo de los nuevos coches de Fórmula 1 que se estrenan en esta nueva temporada 2022 con el esperado nuevo reglamento bueno, a nivel de puesta a punto, este Black Series se mantiene completamente serie para su nuevo cometido como Safety Car de la Fórmula 1 aunque si recibe cierto equipamiento extra como la mencionada luces de emergencia ahora ubicadas en el spoiler y detrás del parabrisas aparte de incluir dos pequeñas cámaras de video controladas en el alerón una para ofrecer una señal de televisión indirecto y otra para ofrecerla dentro de la máquina y actuar como un retrovisor bueno, para ello en el interior posee pantallas adicionales con formato tablet ubicadas en la zona del copiloto para tener toda la carrera bajo, toda la competencia bajo control viendo en todo momento la posición de los monoplazas y tiempos por vuelta y la señal de televisión así como botones y sistema de comunicación GPS con alta resolución y telemetría aparte de esto, el único extra respecto al modelo de serie son unos arneses con 6 puntos para cumplir con los estándares de la FIA que se suma a los añadidos del AMG Track Package que ofrece la marca Mercedes-Benz y que posee una jaula de seguridad y dos asientos bucket bueno, junto con él en esta temporada 2022 también habrá un nuevo Medical Car que va a jubilar al eterno Mercedes Clases Estate que estuvo presente bajo distintas versiones ahora Mercedes AMG de lado, dejó de, ahora Mercedes AMG dejó de lado los coches familiares para optar por un, por un, por un sedán por un super sedán de cuatro puertas como el potentísimo, la potentísima berlina AMG GT 63 S que con su potencia, que tiene como potencia 399 CD también procedente del, también procedente del bloque biturbo tipo V8 de 4 litros de AMG se convierte en el automédico más potente que se haya visto en la Fórmula 1 un coche que de nuevo se mantiene completamente serie aunque se equipó considerablemente para su, para su nueva función encontrándose una sección interior con una completa jaula de seguridad cuatro asientos bucket con arneses de seis puntos y un completo equipo de emergencia para atender rápidamente cualquier accidente incluyendo dos extintores manuales, desfibrilador y un respirador artificial como ya ocurriera el año anterior, estos dos, estas dos máquinas de Mercedes AMG se van a alternar en sus tareas de seguridad durante algunas, algunas competencias de Fórmula 1 con los Aston Martin que mantendrá un año más a los modelos Vantage y DBX y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao